Hola mis queridos amigos, qué alegría tenerlos nuevamente aquí en mi canal que también es tu canal. Yo soy Elisa de Belleza Sin Límites y hoy les voy a compartir este sencillísimo peinado. Es un moño con trenza de espiga, espero que les guste. Lo primero que hacemos es realizar una coleta alta al nivel de la coronilla. Luego esta coleta la dividimos en dos y comenzamos a realizar una trenza de espiga. Ustedes ya saben mis queridos amigos que esta trenza de espiga es cruzando cadejos de cabello de cada lado hacia el otro lado por encima. ¡Suscríbete al canal! Luego le damos volumen a nuestro trenzado. ¡Suscríbete al canal! Y por último vamos a realizar un moño con esta misma trenza de espiga, sujetamos con pinzas. Este peinado lo pueden lucir ustedes con el cabello completamente liso o hacer unos rizos. Y así es como nos queda mis queridos amigos este hermoso peinado. Espero que les haya gustado, recuerden compartir el video con todos sus amigos, recuerden dejarme su me gusta, recuerden seguirme a través de mis redes sociales. Recuerden que los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.